Con la noche las bombas de la OTAN han vuelto a caer sobre Trípoli. Durante la jornada del miércoles no hubo prácticamente actividad aérea tras un martes en el que se registraron los bombardeos más potentes desde el inicio de la contienda. Las tropas de Gaddafi aprovecharon la relativa calma diurna para lanzar una ofensiva en tres frentes sobre Misrata. La ciudad está bajo control de los rebeldes desde hace poco más de un mes, pero los militares y lealistas hostigan a los insurgentes casi a diario desde la periferia. Los ataques gaddafistas dejaron entre 15 y 25 bajas en las filas rebeldes. Las últimas noticias de la zona indican que miles de soldados gaddafistas están tratando de reconquistar el enclave por todos los medios. Esta violenta ofensiva llega a la víspera de la nueva reunión del grupo de contacto en Abu Dhabi en la que los aliados discutirán nuevos modos de añadir presión política a Gaddafi.